Hola, les saluda Paola Salazar y sean todos bienvenidos a este, el programa institucional de la Gobernación del Atlántico, espacio que durante los próximos 30 minutos les ofrecerá la más reciente información de la Administración Departamental. Liderar la política de competitividad regional y fortalecer las relaciones entre las empresas del sector público y privado son, entre otros, los grandes retos de la Secretaría de Desarrollo Económico. Todo esto y mucho más en la entrevista de la semana. El desarrollo económico del Departamento del Atlántico tiene una transformación interesante debido a que se están implementando políticas que han posibilitado, por ejemplo, las alianzas público-privadas. Para conversar un poco sobre estos temas hemos invitado hoy al doctor Álvaro Torrenegra, él es el Secretario de Desarrollo Económico del Departamento del Atlántico. Doctor Álvaro, bienvenido a este espacio de la Gobernación del Atlántico. Richard, muchas gracias por tu invitación y es importante lo que podamos conversar acerca del desarrollo económico del Departamento. Doctor Álvaro, estamos iniciando la Administración CEGEBRE y al inicio se anunció la apertura de convocatorias de interesantes iniciativas, por ejemplo, las oportunidades rurales y alianzas productivas. ¿De qué se trata y cómo han venido avanzando? Bueno, desde el mes de enero recibimos la invitación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para convocar a los diferentes productores del departamento, ya sea del campo agrícola o del campo ganadero, a presentar algunos proyectos donde pudieran jalonar recursos de parte del Ministerio. Esas alianzas, son llamadas alianzas productivas, incluye la participación de comercializadores, productores del departamento y del gobierno nacional. Entonces hicimos la invitación, el departamento del Atlántico cuenta con 13 cupos para esas alianzas productivas. En su momento hicimos la invitación, hubo muchas asociaciones interesadas, al final se presentaron cinco y afortunadamente la semana pasada nos anunciaron que las cinco que se presentaron fueron aprobadas. Eso incluye para la gobernación hacer un aporte de 350 millones de pesos y eso nos permite jalonar alrededor de las alianzas, de las cinco alianzas, 3 mil millones de pesos. Y precisamente temas como este, como el desarrollo económico, se trató durante la estadía del gobernador José Antonio Segebre en su visita al municipio de Santa Lucía. Los invito a ver el informe especial. Santa Lucía, la tierra del son de negro, fue el primer municipio en el que el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, desplegó toda su atención para cumplir con el proceso de reconstrucción del sur del departamento. La gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cumplieron con el programa del Plan Alimentario y Nutricional del Atlántico al brindar charlas claves para la seguridad alimentaria. Estamos haciendo todo el ejercicio de modelo y buena recuperación y utilización de elementos naturales que son de pan coger, que son de fácil acceso en el municipio de Santa Lucía para con ello enseñarles recetas a través de nuestras nutricionistas claves de fácil acceso, económicas y con muy buenos estándares nutricionales. Más ayudas se entregaron a los damnificados. 250 láminas de ternib y 50 caballetes para la adecuación de la humata de Santa Lucía resultaron vitales para este municipio que se dedica a las actividades del campo. También se entregaron ayudas a mil familias que incluyeron 1.400 pares de zapatos y 4.000 bombillos ahorradores de energía eléctrica. Venimos a entregarles todo a través del CLOPAC del presidente, del alcalde de este municipio, pues ayudas humanitarias a mil familias que han sido priorizadas por las múltiples necesidades que tienen para poder nosotros mitigar algunas de ellas. A los mejores estudiantes de los colegios de Santa Lucía se le entregaron implementos deportivos e instrumentos musicales. La idea es que los muchachos estén practicando deportes y que ellos estén activos y que estén con disciplina. Eso se repercute en mejores actividades escolares, el mejor comportamiento de ellos y por supuesto están teniendo recreación y se están divirtiendo, que es lo más importante. En la Plaza Sonde Negro se ofrecieron charlas a los jóvenes sobre sexualidad, con el ánimo de reducir embarazos a temprana edad y echarle ese rojo a la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Nosotros traemos desde nuestra cultura que esa parte de salud sexual y reproductiva se la delegamos a otras personas, no a los padres. Y por eso tenemos la problemática que hoy tenemos. Hay resistencia, hay muchas cosas guardadas, pero definitivamente es motivar a que la gente exprese también sus sentimientos, exprese sus necesidades también de esa parte de salud sexual y reproductiva y manejarlo con naturalidad, que es lo más importante. En un cabildo abierto se dio a conocer que este municipio tendrá dos megacolegios, uno se construirá con recursos del Fondo de Actación para el Cambio Climático y el otro contará con la participación del sector privado. Tendríamos en el municipio dos instituciones educativas, todas ellas completas, con servicios de bienestar, es decir, comedores escolares, con servicios de biblioteca, con internet, con todas las tecnologías, con las canchas deportivas, de tal forma que haya un desarrollo integral de los jóvenes y de los niños del municipio de Santa Lucía. Por primera vez se realizará en el municipio la elección del Consejo de Juventudes y será el próximo 27 de julio. Gracias a que el alcalde va a firmar un decreto próximamente, vamos a realizar las elecciones de Consejo de Juventud, donde todos los jóvenes podrán participar activamente, elegir sus consejeros que llenes sirven de comunicación entre entidades públicas y entidades privadas que trabajan en la materia de juventud. Acá en el municipio de Santa Lucía nunca se ha elegido un Consejo Municipal de Juventudes y los procesos de jóvenes casi siempre son bastante débiles. En esta administración departamental estamos muy interesados en fortalecer esos procesos y para ello, acá en el municipio vamos también a desarrollar unos procesos conjuntamente con la Secretaría de Indesportes Atlánticos en lo que tiene que ver el fortalecimiento de la organización juvenil a través del programa. Despachar desde Santa Lucía permitió que se dieran momentos muy especiales, como la entrega de ayudas a personas que viven en situación de discapacidad, la siembra de árboles de mango y guayaba como parte de la política del mejoramiento ambiental y hasta una viejoteca hizo parte de las delicias del público. Santa Lucía, CEGEBRE está contigo. Y continuamos conversando con el doctor Álvaro Torrenegra, él es el secretario de Desarrollo Económico del departamento. Doctor Álvaro, otro de los apoyos que se viene brindando a través de su secretaría tiene que ver con el tema de turismo y artesanos. ¿Qué se viene adelantando en este tema? Bueno, como por todos conocidos, el doctor José Antonio CEGEBRE en su campaña, a través de su programa de gobierno, incentivó mucho la posibilidad de incrementar el turismo de clase mundial en el departamento del Atlántico y además el apoyo a los microempresarios que se dedican a la artesanía. Entonces nosotros, desde que iniciamos nuestras labores y así quedó pesmado en el plan de desarrollo que hemos presentado a la Honorable Asamblea, hemos tenido en cuenta el tema de turismo y el tema de artesanos. Es por eso que hemos venido realizando ciertas actividades con los artesanos en donde cada primer domingo de cada mes estamos haciendo un evento con ellos en el Parque Cultural del Caribe y en ciertas fechas especiales estamos haciendo actividades con ellos. Para la temporada de Semana Santa hicimos una actividad con 134 artesanos donde estuvimos llevándolos a ellos a mostrar sus productos en la ciudad de Barranquilla, en Uciacurí, en Sabana Larga, en Puerto Colombia, en Salgar y en Baranoa. Ellos pudieron mostrar sus productos y obtuvieron excelentes resultados. La semana pasada tuvimos la oportunidad de llevar 61 microempresarios a la ciudad de Santa Marta con el acompañamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también para lograr que ellos puedan conseguir clientes. Es una rueda de negocios y el éxito fue muy grande para el departamento. Precisamente una de las artesanas y empresarias que usted viene apoyando a través de la Secretaría de Desarrollo resultó ganadora de la convocatoria a nivel nacional de FUNADE por sus creaciones en marroquinería. Conozcamos esa interesante iniciativa. Una idea de negocio que surgió en el salón de clases cuando estudiaban tecnología en producción de marroquinería en el Sena, alcanza hoy un reconocimiento nacional. Se trata de la microempresa Artes y Diseños del municipio de Soledad, que es exaltada por la inclusión de elementos artesanales en sus creaciones, lo que le permite gozar del respaldo del Fondo Emprender y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FUNADE. Bueno, la idea nació de un trabajo que nos pusieron. El trabajo consistía en que nosotros teníamos que presentar los productos que nosotros ya sabíamos hacer. En este caso, nosotros escogimos lo que fue la parte de marroquinería. Presentamos nuestros productos, nos fueron aprobados y desde ahí nos dimos cuenta del talento que cada una tenía y nosotros desde ahí empezamos, decidimos montar la empresa. Artes vive un proceso interesante de mejoramiento y ya cuenta con cinco empleados. El joven inscribe su idea a través de las unidades de emprendimiento, a través de la plataforma, porque todo esto se hace por internet, se va alimentando lo que pide el plan de negocio y dependiendo de los calendarios que la misma institución nos dé. Ellos presentan sus planes de negocio son evaluados en convocatorias a nivel nacional, participan todas las regionales, incluidas instituciones universitarias y ahí son sometidos a un proceso de evaluación. Artes pasó por ese proceso y Artes se formuló en una convocatoria número 17 que fue especialmente de marroquinería a calzado y salió beneficiada. Con todo este respaldo la Gobernación del Atlántico dice sí al progreso de su gente. ¡Gracias!